¡Holy Day! ¡Te brinda tu corazón! ¡Ruday! ¡Ten al cariño sincero! ¡Es el dúo Chocano! Llora, 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 así llora mi corazón Llora, 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 así llora mi corazón Como las abecillas que lloran cantando a su amor Como las abecillas que lloran cantando a su amor Hay momentos que estoy triste, no se diga que es por traición Hay momentos que estoy triste, no se diga que es por traición Son cositas de la vida, son cositas del corazón Son cositas de la vida, son cositas del corazón Yo te pido chiquita linda que me entregues todo tu amor Yo te pido chiquita linda que me entregues todo tu amor Para amarte yo he nacido con el alma y el corazón Yo te pido chiquita linda que me entregues todo tu amor Para amarte yo he nacido con el alma y el corazón Para amarte yo he nacido con el alma y el corazón Son cositas de la vida, son cositas del corazón Quien no sufre en la vida, quien no llora por un amor Son cositas de la vida, son cositas del corazón Quien no sufre en la vida, quien no llora por un amor Dame, dame, dame Cholita, todo tu amor Así, 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 así Son cositas de la vida, son cositas del corazón Quien no sufre en la vida, quien no llora por un amor Son cositas de la vida, son cositas del corazón Quien no sufre en la vida, quien no llora por un amor Rico Como se baila en chota Así, así El dúo chotano, los engreídos de tu corazón 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 Goza, 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 goza Para las lindas mujeres de Mamamarca Goza, goza, goza